Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Oculpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy, pero muy bien. Abre tu corazón, porque ahí tenemos una historia de vida que nos va a ayudar, que nos va a impulsar, porque ella misma escribe para ello. Que se abra panel, señor director. Como todas las noches, voy a saludar a mis invitadas y a mi invitado de esta noche. Voy a saludar a la protagonista, a quien va a dar testimonio, Julia Alejandra García Acuña. Ella es Alejandra. Testimonio de vida, escribió 4.000 días para transformarte. Hola, Juli. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ale. Me dice el productor, decíle algo, le digas. Encantada. Y que te digo yo, Juli. Viste, una cosa, es terrible. Lo que pasa es que mis papás me pusieron los nombres de mis abuelas y nunca me identifiqué con los nombres. Así que siempre fui Ale. Y bueno, Ale para Rosa. Amo tus uñas, Ale. Te estaba chusmeando, viste, alguien que chusmea todo, soy yo. Me mostrá la cámara atrás de las seis, mirá las seis, ahí está. Qué hermosas las uñas. Mi hermana. La amo. Ella siempre te raza. Siempre te raza. Así, muy boguística todo, viste. Voy a saludar a Tomás, hijo de Ale. ¿Cómo está, Tommy? Buenas, un gusto, ¿todo bien? Un gusto. Sé que produce nervios todo eso, pero vos tranqui, como sin casa. No, no pasa nada. Como sin casa. ¿Cuánto años es Tommy? 19. 19. Bueno, acompañando a mamá. Sí. En todo esto. Vamos yendo y viniendo. Somos de Buenos Aires, así que nos vamos organizando con mi papá y mi hermano para ir viniendo y estando con mi mamá. Qué lindo que la acompañes, Tommy. Sí. Qué lindo. Qué hermoso tener a tu familia más cercana cerca. Sí, sí, sí. Es hermoso. Así que Tommy... Esa hace la diferencia. Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Carolina García, hermana Alejandra. Caro, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que muy bien. Feliz de poder acompañarlos y estar con ella y con vos. Es un placer. Muchas gracias. Diosa también, ¿eh? Muchas gracias. Diosa hermosa. Voy a saludar a Vanina Guajardo. Ella es licenciada en psicología, amiga Alejandra y biohacker. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Ah, lo pronuncié bien? Sí, perfecto. ¿Qué te pasó en el cuello? Y tuve un... Te lo preguntó fuera del aire, pero dije que se lo preguntó al aire. Sí, un accidente de automóvil y estoy esperando que me ponga una prótesis entre la segunda y la tercera vértebra. Y está lesionado toda la parte izquierda. Está casi inmóvil mi brazo ahora y... ¿Pero estás bien? Sí, estoy con dolor. Pero nada más que eso. Eso es lo que le preguntó. Nada más que eso. No me imaginé que era tan grande. Pensé que me iba a decir, sí, acá tú... No me imaginé tan... Nada más que eso. Pero estás bien, estás acá. Estoy bien porque estoy acá acompañando y ayudando a transmitir esta historia maravillosa, preciosa e inspiradora. Lo que te quiere, Bani, ¿eh? Sí, lo que te quiere porque, mirá... Nos amamos. Si alguien escribió... Yo nunca me escribió en WhatsApp, pero si alguien me escribió... ¿Cómo te puedo decir? No sé cuántas. ¿Cuánto me escribió? Una cosa así me escribiste con... Te conté la historia. Todo. Audio de cinco minutos tenía. Cinco minutos de audio. Y yo trataba de seguirle, pero no podía. No podía. Así que le dije, productor, encárguese usted. Porque yo intenté, intenté. Pero viste que te agradecí por haber escuchado el audio. Y yo dije, empezaba muy bien, después de dos de cinco minutos ya... Claro, ya que siga la producción. Que siga la producción, que siga... Estaba muy buena persona. Sí, sí. Hermosa persona. Gracias, Lola. Y voy a saludar por Zoom a Yarina Orrego. Ella es editorial del libro y creo... Y CEO, perdón, del grupo Libero. Yarina, ¿cómo estás? ¿La tenemos? No, la escucho. Producción se escucha bien al aire, porque yo acá en la estudiante la escucho. No la podés escuchar. ¿Me están escuchando? Ahí está, ahora sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yanny. ¿Desde Italia estás? Desde Italia, exacto. Sí, sí. Desde Calabria, cerca de Sicilia. Qué lindo. ¿Vivís allí? Sí, sí. Estoy viviendo aquí. Qué lindo Italia. Qué hermoso. Sí, sí, sí. Un beso ahí para todas, para Tommy también. Ay, nos amamos. Y... Perdón, chicos, que agarró, no sé si es la primavera, pero me agarró una tos, pero... ¿Y el viento sonda? No, no sé. El viento sonda. Me agarró una tos. Impresionante. Ale, vamos a arrancar, ¿sí? Dale. Vamos a arrancar a contar tu historia y cómo llegaste a escribir 4.000 días para transformarte. Mira, yo fui diagnosticada con cáncer de mamá cuando tenía 38 años, hace 11 años. En ese momento tenía mis hijos muy chiquitos, el más pequeño tenía 4 años, Tommy tenía 7. Bueno, me operé, hice quimio, rayos, me saqué los ovarios, todo lo que médicamente era posible en ese momento, lo hice. Y tuve 7 años de remisión. O sea, estuve. Y en el 2021 volvió a aparecer el cáncer en el mismo pecho o tomó todos los ganglios. Otra vez volvía a hacer quimio, otra vez rayos. Ya el cuerpo era más grande y el cuerpo estaba más deteriorado. En ese momento el cáncer era más fuerte porque tenía... 2021 estamos hablando. En el 2021 tenía receptores positivos para estrógeno, no sé, cosas que yo no entiendo bien, pero médicamente era un cáncer más agresivo. Así que vuelvo y me someto a la quimio más fuerte. Y terminé con el tratamiento de los rayos y todo casi en el año 2022, en octubre del 2022. Y bueno, me estaba recuperando de eso y a finales del 23 yo corría, ¿viste? Corría. Si algo aprendí durante el proceso de la quimio y eso fue a disfrutar, a mirar la vida desde otros lugares. Y me anotaba en carreras y corría en las montañas y viajaba con un grupo de amigos corriendo, no sé, en la Maratón del Sur o en Tandil. Se da mucha actividad física, digamos. Claro, y en una de esas carreras empecé a sentir que me faltaba el aire, que no me llegaba en Mar de Plata. Fue, me acuerdo, volví en Mar de Plata y empecé, creí que era un resfrío, que era una neumonía. No fui bien tratada en ese momento y me fui a Ushuaia y en Ushuaia no podía ya respirar. Era casi diciembre del 2023, cuando volví tenía un derrame pleural y era cáncer en los pulmones. Era metástasis en los pulmones. En ese momento, bueno... ¿Pero vos te habías dado el alta cuando te detectan en el 2021 nuevamente? Nuevamente estaba en remisión, súper bien. Yo me había hecho todos los controles en julio y había salido limpio. Bien. Todo. En julio y en diciembre tenía los pulmones. Todo el pulmón tomado, toda la pleura parte tomada, que es una parte del pulmón donde no se puede salir. De ahí no se puede hacer nada. Otra vez me ofrecían hacerme quimio para estirar un poco más de tiempo, pero yo sentía que el cuerpo ya no podía volver a pasar otra vez por un proceso. Es un proceso muy fuerte. Es muy fuerte. Solo el que se ha pasado por la quimio sabe que una quimio es una bomba que te cae adentro del cuerpo y que no se ve de afuera. Que en la lucha el cuerpito solo, desde adentro, y como muy fuerte, entonces yo sentía que me habían operado porque tuvieron que sellar la pleura al pulmón. Tenía mucho dolor y me costó un montón recuperarme desde esa operación que fue en enero. Yo no podía en ese momento someterme a hacer quimio. ¿Viste cuando sabés que si te haces quimio te morís? Esa era mi sensación. Y uno lo siente eso. Eso lo sabía. Uno dice, no, no, el cuerpo no da más, ¿entendés? Sí, yo sabía que el cuerpo no da más. ¿Y qué pasó? Hablé con mi oncóloga. Mi oncóloga me dijo, no, tenés que hacerlo. No fui muy escuchada en ese momento. Había visto, unos meses antes, me había llegado de unos oncólogos en Rosario, Almazana, se llama el lugar, que trabajaban con medicina natural y con otros, usando herramientas usadas por mucho, como la acupuntura, la máquina escalar, reiki, energía cuántica, la ozonoterapia. Sí, todo lo que... Bueno, ellos tenían un lugar donde el hospital del cielo, lo llaman, donde tenés tres días y pasás por todos esos. Entonces fui ahí y ahí viendo cómo estaba mi cuerpo y todo, tomé la decisión de no quimios. Tres meses, me dijo la oncóloga. Si dejás de hacerte nada en tres meses, te vas. Y dije, prefiero. Tres meses dignos y no pasar por algo que va a deteriorar mi cuerpo, mis ganas de vivir, mis ganas de disfrutar, mis ganas de... Y eso era febrero, marzo, me senté a escribir. Primero porque quería dejar mi historia contada y segundo porque tenía un montón de mensajes que había recibido de ángeles, de maestros, desde que soy muy chiquita y ya me venían pidiendo que los dejara escritos y lo tenía todo a mano, todo pasado a mano. Y otra vez volví a agarrar el lápiz y un cuadernito y empecé a escribir. Y en julio me di cuenta, yo vivía en Buenos Aires desde el 2020 me fui a vivir. Siempre, no hubo un año que me dijera, me quiero volver a Mendoza. Mendoza es mi lugar, Mendoza. Y siempre postergué eso por mis hijos, por mi trabajo, por la familia, el dinero, el jam cuando me jubile, el esperar que... Y hubo un momento en el que me di cuenta que cada vez me faltaba más el aire, que nada más que dije, este es el momento de... Que fue en junio y me vine a Mendoza. A vivir. A vivir a Mendoza. Vine primero con el pasaje de venida, sin vuelta. Y cuando llegué acá supe que me tenía que quedar acá. Y acá se me complicó. Tuve otra vez otro derrame que fue en el hospital central, donde me salvaron y donde encontré un equipo de paliativos hermoso. Excelente. Donde me estoy tratando ahora. Y acá me quedé y acá terminé de escribir. Y cuando terminé de escribir, dije, bueno, ahora lo quiero, lo quiero ver al libro. Bueno, pero pensaba en pasarlo a mano, le pedí ayuda a mis amigas entre todos, escribámoslo, ayúdenme a pasarlo, lo imprimo y lo anillamos. Y mi amiga Vanina dijo, no, yo te voy a conectar, tengo las personas, tengo una amiga que editó un libro y así llegamos allá. O sea, un ser hermoso que hace esto de poder concretar sueños rápidamente. Porque eso era lo que yo necesitaba. Yo tengo días en los que tengo aire y puedo hablarte. Y hay otros días que el aire me alcanza solo para vivir y respirar. Y que vestirme y ponerme el pantalón y ponerme, es como si hubiera corrido 21 kilómetros. ¿Y cómo está tu situación, Ale? Digo... Y en este momento estoy así. Días buenos y días más o menos. La metástasis está extendiéndose. La metástasis extendió todo, los dos pulmones. Y la parte de los huesos. O sea, cuando los médicos de acá vieron mi estado y la tomografía, o sea, ellos concordaron con Buenos Aires. Es irreversible y no se puede hacer nada médicamente. Ya no hay nada por hacer. Nada por hacer. Pero yo tampoco ya no quería más nada por hacer. Pero acá fui escuchada, bueno, ¿qué no quiero? No quiero cosas que invadan el cuerpo, no quiero respirador, no quiero tráqueo, no quiero alimentación parental. Entonces, lo que estoy recibiendo son los cuidados paliativos. O sea, morfina que ayuda a respirar, el corticoide que abre los bronquios, oxígeno. Ale, ¿qué te decía tu familia cuando tomaste la decisión? ¿Tu familia te acompañó? ¿Fue medio chocante? Fue chocante. Sí. Fue chocante, primero... Perdón, te lo pregunto con todo el respeto del mundo. Esta decisión que tomaste, ¿es una decisión de voy a acelerar mi muerte? No, no tenía que ver con eso. Tenía que ver con la calidad con la que quería vivir y con la que quería morir. Bien. O sea, de hecho creo que nadie sabe el momento en el que va a morir. Y si hay algo, una certeza que tenemos todos es que somos terminales. Que todos vamos a morir. O sea, es como la única certeza que tiene el ser humano. Pero por ahí viste, Ale, que uno dice, bueno, hago la quimio y se extiende un poco más mi vida, ¿no? Que si no la hago. Los médicos te dieron una fecha determinada o te dijeron, che, Ale, mirá, si no haces esto, te vas a morir pronto. O te dijeron, che, en noviembre, diciembre te queda... ¿Te dijeron así lo...? Sí, en enero me dijeron, si vos no te haces quimio son tres meses. Y yo le dije, si me hago quimio, un año. Bueno, elijo no hacerme. Ah, o sea, que igual era... Igual es terminal. O sea, no había. Y un año digno, ¿no? O sea, y si hoy lo vuelvo a elegir y... Me encantó uno de los médicos del central, me miró y me dijo, si yo estuviera en tu lugar, estaría eligiendo lo mismo. Y si mi mamá estuviera en ese lugar, elegiría para ella eso también. Tomi, ¿cómo tomaste esta decisión de tu mamá? Porque vos sabés que es una decisión difícil y que hoy la tenés y que el día de mañana... Sí, yo siento que era una situación que no era evitable desde siempre estuvo esto presente por la edad en la que tuvo cáncer, porque siempre es una enfermedad que nos atravesó como familia. La situación de mamá, que siempre fue y volvió. Y ella misma decía antes de estar transitando por todo esto, tipo, mucho tiempo no tengo. Tipo, eventualmente va a pasar. Eventualmente nos vamos a tener que preparar para esto. Ella lo sentía, lo vivía desde ese lado. Quiero experimentar los meses que tengo de la mejor forma posible, viajar con la poca plata que tenga, viajar, correr, visitar otros lugares. Porque sabía que nunca si el diagnóstico fue bueno. Que siempre tuvo un cáncer muy agresivo. Que vuelve, que es un tema genético, familiar. También siempre es una enfermedad que nos atravesó mucho y yo entendí su decisión. Entendí que no quiere que la veamos toda cableada, no quiere que la veamos en una situación irreconocible. Quiere convivir con nosotros, pasarla bien con nosotros de la forma que sea, pero estando con nosotros. Ella quiere vernos. Sea cual sea la situación en la que esté, no quiere irse perdiendo con fin de estirar unos meses más. Ya quiere experimentar. Eso es lo que quiere vivir. Me emociona tu hijo. La palabra emociona y que madurez con la que habla. Es difícil. Desde que tengo uso de noción, siempre entré y les dije a los médicos, yo quiero saber todo. Quiero saber todo y quiero poder elegir. Y lo mismo hice con mi familia. O sea, quiero que sepan, quiero que sepan qué queda, cuánto queda, qué tan grave es y que sean parte de este proceso. Porque es la única manera de que me pudieran y de que pudieron acompañarme. Como la decisión tan difícil de venirme de Mendoza acá y de decir, bueno, ya no puedo ayudarlos ni sostenerlos más. Ahora necesito que me ayuden y me sostengan. Eso fue como mamá lo más difícil. Qué difícil que me sostengan, ¿no? Sí. Oh, te admira. Sí. Te admira. Y eso vino a buscar. Me encanta tu fuerza, Ale. La mano de mi hermana. Tu fuerza. Tu fuerza. Estás ayudando a mucha gente que está del otro lado, Ale. Estás ayudando a muchísima gente que está pasando por lo mismo. Sí. Y le estás transmitiendo fuerza, Ale. Sos una luchadora. Creo que este universo te recontra premio escribiendo primero tu libro y que todos puedan leer tu historia. Y a veces nos pasan tantas cosas que en la primera batalla nos damos por vencidos. Y no, hay que batallar hasta el final. Sí. Hasta el final, Ale. ¿Y vos sos consciente que sos ejemplo de eso? Sabés que mucha gente me dice, pero te diste por vencida. Yo tengo como esta certeza de, como todos los que han corrido van a entender que cuando cruzas el arco, no importa en el número que lo cruces, porque al que corre no le importa, le importa llegar nada más. Ya te sentís una ganadora. O sea, es que entraste tercera o entraste en el puesto 10.980 del coso. Y en ese momento que cruzaste, solo queda enlongar, hidratarte y disfrutar. Yo siento que eso es lo que me queda a mí. Enlongarme, disfrutar, disfrutar del sol, de ver la montaña, de que mi hijo llegue, de despedirlo cuando se vuelve, hacer su vida a Buenos Aires, de agradecer cada noche y cada día y cada amanecer y cada lluvia y cada viento sonda y cada día que puedo ver. ¿Tenés miedo a la muerte, Ale? No le tengo miedo a la muerte, porque desde muy chiquitita, y esto es familiar, creemos que volvemos a casa. Que nosotros somos de allá más que de acá. Que hacemos esta experiencia, que hacemos esta experiencia como almas, hacemos esta experiencia de humanidad. Sí le tenía mucho miedo al cómo, pero poder elegir cómo me deja como muy chapaz, muy liviano. Yo te escucho y es admirable, porque es tan difícil. A veces uno la muerte la ve tan lejana, ¿no? Y a veces te toca. Te tocan obstáculos, te tocan un montón de cosas, voy a decir, ah, no, lo veo lejano esto, ah, no, lo veo esto. Y no, puede pasar ya, puede pasar mañana. El tema son las decisiones que tomamos, lo importante de las decisiones. Y no es fácil la decisión que vos tomaste. No es fácil, vos dijiste, yo quiero una calidad de vida, quiero calidad de vida en este momento. Y no todos tienen la valentía para decirlo, ¿vale? Sentite, pero más que orgullos. Yo me siento ganadora. Total. Me siento con mi medalla y llegué y crucé esa meta. Y si esta historia ayuda a alguien que esté pasando por ese momento, valió la felicidad, dice mi psicóloga, no valió la pena, valió siempre la felicidad. Ah, qué lindo, voy a charlar un poco más con los invitados e invitadas, que la verdad te quedás escuchando la ley. Tenemos tanto que aprender en esta vida. A veces uno no cree que es valiente hasta que te pasan las cosas y descubrís lo valiente que sos para enfrentar y afrontar todo tipo de situaciones. Y a veces una no se tiene fe. Una dice, no, si yo no puedo, no, si me llega a pasar esto, no, si me llega a pasar lo otro. Y cuando te pasas, sacas fuerza donde no la tenés, para poder enfrentar esto. Y yo siempre digo que los seres humanos estamos insertos en esta vida que para mí siempre lo relaciono con un juego. Que el universo decide hasta cuándo vamos a jugar este juego. Lo importante es jugar hasta el final. Así que siempre en la vida intento pensarla de ese modo. Hermana, Caro. Sí. ¿Qué onda, Carita? ¿Cómo estás viviendo todo esto? La verdad que es de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. Siempre siento que como familia nos ha tocado enfrentar cosas muy complejas. De hecho, Ale a los 15 años se quemó el 70% de su cuerpo. Yo era más pequeña. Y esa situación familiar ya fue muy dura, durísima y muy traumática. Fue difícil salvar su vida en ese momento. Y durante un montón de tiempo la he visto sufrir tanto. Y es tan difícil ver sufrir a una persona que amás tanto. Nosotros tenemos una relación de hermanas bastante peculiar. ¿Por qué? Somos muy unidas a pesar de que ella ha vivido muchos años en Buenos Aires. Cada situación, desde lo emocional, desde las alegrías, desde todos los niveles, las hemos compartido un montón. Eran horas hablando, cada vez que nos pasaba algo. Y hemos ido como transitando distintos procesos. Ella allá, yo acá, pero siempre juntas. Y siempre que he podido viajaba y siempre he estado y siempre ella ha viajado y siempre hemos estado y hemos luchado para vernos. Y era, bueno, ya pasaron dos meses y no nos hemos visto. Veámonos cómo hacemos para acortar distancias. Mis papás, los dos, fallecieron en el 2017, golpe también muy duro, porque fallecieron ocho días de diferencia uno con el otro. Y nos quedamos solas. Son dos hermanas. Solo dos hermanas. Toda la familia de mamá colombiana, nosotros somos las dos colombianas, vive en Colombia y la familia de papá no hay más familia. O sea que estamos solas. Y tenerla enferma ya ha sido muy difícil. Y verla en esta situación, cuando yo llegué en diciembre a Buenos Aires, supe que era un momento difícil y terminal. Y cuando el médico nos dio el diagnóstico los primeros días de enero, después de la operación de la pleura, que nos dijo que era el cáncer en su pleura, definitivamente, supe que quedaba muy poco. Y entonces agarré su mano y le dije que iba a estar con ella hasta el final. Como nos habíamos elegido. Sí, obvio. Y estando en Buenos Aires era muy difícil. Había muchas personas que no entendían y que querían que se hiciera la quimio. Yo sabía que no iba a suceder eso. Y ver a mis sobrinos, pequeños aún, y hablar con ellos sobre esto. Eso fue difícil. Y cuando me vine en febrero para comenzar a trabajar, le dije que en mi casa siempre iba a haber un lugar para ella. Porque ella añoraba volver a Mendoza, añoraba estar acá. A pesar de tener toda una vida allá, pero era un sueño para ella, una gran posibilidad poder estar acá. Y cuando llegó, y la vi tan mal, y la sentirse, porque en muchos momentos la he sentido que se me iba, se me iba como agua entre las manos. Es más, me decía, si me voy, el libro ya está, pone esto, saca aquello, puede ser el capítulo 1, aquello. Y yo le decía, tenés que quedar porque yo no sé, no voy a poder. Me decía, sí, sí, vos vas a poder. Y bueno, ahí supe que ella se quedaba con nosotros, que se quedaba en casa. Y organicé toda mi casa en función de ella, de sus necesidades, de hacer sus días apacibles, de que pudiera tener momentos de sol, de que pudiera disfrutar de la paz y sobre todo de la tranquilidad que tiene Mendoza, de este aire maravilloso fuera del viento sonda. De este sol. De este sol. Qué lindo, cara. Qué lindo, carita. Qué hermana, qué todo. Me emocionas mucho, ¿no? Porque uno no deja de ponerse en el lugar del otro cuando hace este tipo de entrevistas y uno nunca sabe cómo, cuando le puede pasar algo así y la fuerza que saca la familia. Y acá estamos, ¿no? Eso es de estar presente. La familia tiene que estar presente en estas situaciones. Yo siento que ha sido... Es muy difícil despedir a alguien que amas tanto. Es difícil. De las cosas más duras que he tenido que vivir. Por eso uno a veces cuando dice, hay que aprovechar a las personas, y a veces lo decimos sin tomar conciencia ni actuar con respecto a eso. Actuemos. Aprovechemos. Abracemos. Digamos, te quiero cuando hay que decir, te quiero, digamos. O sea, esa es la vida. Lo que pasa es que por ahí decimos, sí, hay que aprovechar a las personas, pero actuemos así de esa manera. Hay que aprovechar a las personas. No siempre las tenemos. No. Hay que aprovecharlas. Hay que abrazarlas. Hay que decir, te quiero, hay que decirlo mucho, que nos hace falta en esta vida esas personas. Sin esas personas no podemos funcionar en esta vida, que es el amor. Nos estamos quedando sin tiempo, y quiero desarrollar un poco. Voy hacia Italia y después termino con vos. Por supuesto. Voy hacia Italia. Vamos a Italia. Voy a Italia. Porque acá es importantísimo esto. Italia es importante. Vamos a saludar, sí, a Janina. Jani, ya te saludé. Contanos un poquito cómo fue este proceso del libro. Qué tal, un gusto. Perfecto. Realmente quiero contar un poco también cómo me llega el mensaje de Vani, porque esto también es algo partícipe de Vani, que me mandó un mensaje. Yo justo estaba de viaje en Roma y me llega un mensaje saliendo del Vaticano. Y esto lo cuento siempre porque me parece algo que no fue casual. Yo estaba también haciendo un pedido en el Vaticano y cuando me llega el mensaje dije esto para nada es casual. Me dijo tenemos poco tiempo. Yo tenía como agenda para un martes, por decir así. Dije, bueno, el sábado si pueden, nos juntamos bien temprano y me cuentan bien todo lo que se necesita o lo que necesitan. Y una de las características que tengo después de ya de 15 años de experiencia, de 10 años de tener estar en la Feria Internacional del Libre de Buenos Aires, dije yo puedo ayudarlas, puedo acortar los tiempos y jugar con el tiempo. Jugar con el tiempo que no tenemos. Al estar en Italia tenemos 5 horas de diferencia. En este momento es tarde ya aquí. Y entonces el equipo, yo tengo equipo en España y equipo en Argentina, podemos jugar con 19 horas de vida, por decir así, 19 horas de estar casi 20 en vez de las 24 horas, 20 horas donde cuando Argentina duerme, España e Italia se despiertan. Cuando España e Italia se acuesta, Argentina se despiertan. Entonces ahí es a donde jugamos con eso y jugamos con los tiempos donde podemos ayudarla a Ale para cada vez que necesitamos hacer un cambio, cada vez que se planteó la idea de la portada, cualquier cosa, ahí estamos siempre activando todas las redes del equipo para que se accione lo más rápido posible. Y que yo le dije, mi sueño hoy en día, ahora, es que ella, antes de que se vaya, tenga su libro en la mano. Y ese es el objetivo y el propósito que con la editorial y yo personalmente me puse en campaña. Así que ese es mi objetivo. Y yo le dije, Ale, te reto, le digo que lo vas a tener porque si no, yo voy a ir a buscarte a Mendoza. Así que es de Italia. Así que lo va a tener y lo va a poder ver en sus manos. Y agradecerle también. Agradecerle la confianza y yo, como digo, nada es casual. Yo creo que por algo nos conocimos. Perfecto. Yany, te quiero agradecer. Muchísimas gracias. Me estoy quedando sin tiempo y el productor está en los pelos. Imagínate. Te quiero un besita. Gracias, Yany. Bueno, y voy con Bani. Breve, Bani. La más, la querés. Y sos una gran intermediadora de todo esto. Si bien yo fui una de las personas que más le costó aceptar su decisión, hoy, esto es un homenaje que yo le estoy haciendo de esto que yo digo que atrevida con esto de llevar el mensaje de Julia y de que ella tenga su libro. y nada más que eso porque me parece muy importante vivir este momento de la vida, no solamente las personas que pasan, sino las familias, para poder hacer nuevas reglas de comunicación para que cuando ellos ya no estén no duela tanto. Mostra tu mano. nos hicimos un tatuaje, ¿sí? Porque fue una regla y a mí, para mí, es un mantra. ¿Quién me va a venir a decir a mí que nadie puede lograr un objetivo, un sueño antes de un último suspiro? Nadie. Cada vez que vea esto, te vas a hacer una corda. Así que un honor para mí ser amiga de eso. Y el amor que te tiene, te juro, yo lo descubriré a través de esos Whatsapp eternos, pero el amor, el amor. Les quiero agradecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Ale. Y gracias por estar hoy acá. Gracias a vos, Bani, por la convocatoria también. A todo, a Tommy. Muchísimas gracias, Caro. De verdad, gracias porque es hermoso lo que tu testimonio. Llegás a muchas mujeres, a muchas personas que están pasando lo mismo y sos fuerza, sos vida. Eso tenemos presente siempre. Gracias, Ale. Déjame decir las redes para que la gente me encuentre. Es arroba, Juale, Atención Temprana. Ahí estamos publicitando ya el libro y la preventa del libro que ya salió. Nos ayudan mucho con la preventa. Listo, excelente. Muy bien. Ahí se pueden meter en las redes sociales. Igual vamos a cortar el pedacito y lo vamos a subir también en nuestras redes y vamos a colocar todo para que la gente lo compre porque es fuerza, es viral y lo transmitido a través de ese libro. Te queremos agradecer muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Es fuerza, es vida. ¿Sí? Sabela, chao. ¡Gracias!